Por muchos años, Baja ha cautivado a miles de personas por ser un espectáculo de bellezas naturales. En esta serie de cuatro videos, te invito a que me acompañes a descubrir los paraísos naturales que Baja California Sur tiene para ofrecerte en las islas del municipio de Loreto y la hermosa Bahía Concepción en el municipio de Mulegé. Gracias por ver el video. 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 Muy bien amigos, pues llegamos a la primera parada antes de llegar a Loreto y miren nada más qué hermosa vista tenemos detrás. Estamos en el mirador de Loreto y tenemos unas impresionantes vistas de bienvenida. Déjenme les muestro un poco más. Vean nada más qué belleza de vista. Bienvenidos al Parque Nacional Bahía de Loreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el kinder de Karen, y aquí está el hotelito, y aquí dadas indicaciones del centro histórico. Y después de tanto manejar, por fin llegamos a Loreto. Nombrado Pueblo Mágico desde el año 2012, Loreto es uno de los destinos turísticos más impresionantes de México. Fundada en el año 1697, ostenta ser la ciudad más antigua de las Californias e histórica capital del estado de Baja California. En el siglo XIX, debido a temblores y huracanes, se trasladó la capital a la ciudad de La Paz. Pero hoy, más de 300 años después de su fundación, Loreto sigue siendo rico en historia y lleno de maravillas naturales por descubrir. No te dejes engañar, aunque se ve pequeño, Loreto ofrece muchas cosas por hacer. La plaza principal es sencilla, pero con un encanto colonial que invita a cualquiera a perderse entre los callejones empedrados de este bello pueblo. También puedes visitar sus mercados, allí podrás encontrar artesanías y figurillas de toda clase, a base de conchitas de mar y prendas de vestir tejidas a mano. Así como una gran variedad de pescado y mariscos, si te agarra el hambre y se te antoja visitar algún restaurante. Bien amigos, este es uno de los callejones de Loreto. Ya llegamos, estamos a gusto, disfrutando del centro histórico. Vean ustedes, Loreto es un muy tranquilo lugar, muy bonito. Se escuchan los cantantes a lo lejos, la gente platicar, disfrutar la tarde, como todo un buen sud californiano. Y aquí andan las chicas, ya nos alcanzaron. Bien amigos, pues ya hicimos algún recorrido por las callecitas de Loreto. El centro histórico de Loreto, ahorita estamos aquí frente al malecón. Y la verdad, ahorita es temporada baja, nos cuentan. Hay muy poca gente en las calles, hay muy poco turismo. Así que si van a venir en estas fechas, dicen que es por el calor, que mucha gente se va. Y la verdad, sí está haciendo calor, pero la verdad, uno está acostumbrado a este tipo de calores. Sin embargo, si van a venir, si traiganse ropa fresca, no hace absolutamente nada de frío. Hasta el agua que sale de las llaves es caliente porque es termal. Entonces, siempre va a ser calientito por aquí. Si vienen, procuren comprar cosas en los negocios locales. Ahorita acabamos de comprar unos imanes para el refri, unos recuerditos, etc. Y la persona que nos atendió dijo que era la primera venta del día y ya son más de las 6 de la tarde. Entonces, si van a venir, apoyen a los comercios locales. Ahorita vamos a ir a las letras de Loreto, a las famosas, a tomarnos la típica fotografía. Quizá a volar un poquito el dron para que tengan una vista aérea de este bonito pueblo. Y después a ver si conseguimos algo para cenar y de ahí al hospedaje. Ahorita les contamos qué tal están. ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos, llegamos a la dársena o marina de aquí de Loreto. Desde aquí es donde salen todas las embarcaciones hacia los tours. El día de mañana vamos a estar tomando nuestra embarcación hacia la isla Coronado. No se pierdan el video, por cierto. Este es el video de Loreto, pero el segundo video va a ser acerca del tour a la isla Coronado. Dicen que es una maravilla. La verdad yo no conozco, entonces vamos a tomarlo por primera vez y esperemos que nos vaya bien. A ver qué tal. Pues aquí está el mapa, de hecho, del Parque Nacional Bahía de Loreto. Y podemos ver las cinco islas que componen este Parque Nacional. Por cierto, dice la isla Coronado, la isla del Carmen, isla Danzante, isla Monserrat e isla Catalana. Según recomendaciones locales, la que más se recomienda o la que más se sugiere y a la cual vamos a estar visitando es la isla Coronado. La otra que nos han recomendado también es Isla Danzante. ¿Han visitado ustedes alguna de estas bellas islas, amigos? Déjenme en los comentarios su recomendación. ¿Cómo les pareció? ¿Qué tal les fue? A ver para leerlos, a ver qué tal, para ver si nos volvemos a animar a venir, tomar otro tour a estas maravillosas islas. Si visitas Loreto y lo haces durante el amanecer o al atardecer, no te puedes perder el malecón. Los mismos habitantes de Loreto lo utilizan para hacer ejercicio, caminar y charlar o simplemente para relajarse viendo el amanecer en la bahía. Es de aquí mismo donde puedes encontrar tu embarcación para llegar al Parque Nacional Bahía de Loreto. Conformado por una decena de islas e islotes que te permiten nadar con lobos marinos, avistar aves, remar un kayak, ver ballenas, snorkelear o bucear. Muy bien amigos, pues aquí es donde te hacen pasar para tomar tu embarcación hacia los tours que llevan a las diferentes islas o a las diferentes actividades. Para poder entrar aquí ocupas comprar una pulsera que te avale como que estás visitando un área natural protegida que se compra en la tiendita de allí de la entrada. Recuerden que para hacer esto tiene un costo de $90 pesos, la verdad no se me hace algo caro, sobre todo porque es un tour que dicen que vale la pena. Así que la compramos de una vez para el día de mañana, a ver qué tal está la cosa. Vean amigos, allá al fondo no sé si se alcanzan a ver, se ve la isla Coronado. Dicen los lancheros que no es un viaje tan largo, si acaso serán de 25 a 30 minutos o menos, con una buena marea, hasta la isla. La idea del tour es rodear la isla, entonces esperamos mañana poder llegar con bien hasta allá. Después de caminar un rato, nos dio hambre y para remediarlo llegamos a cenar a esta pizzería llamada Mezzaluna, donde por menos de $150 pesos podrás degustar unas sabrosas pizzas ideales para todos los paladares. Nos hospedamos en el departamento Orep, perfectamente ubicado cerca de todo en Loreto, con aire acondicionado en todo lugar y cocina completa, es ideal para los viajeros que solo buscamos un buen lugar de descanso. Te dejo los links en la descripción por si lo quieres incluir en tu próximo viaje. Muy bien amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos a conocer el pueblito mágico de Loreto. Si te gustó el video, muchas gracias por dejar tu like, cuéntame qué te pareció en los comentarios, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, incluyendo el próximo de la isla Coronado en la siguiente semana. Gracias como siempre por compartir las bellezas de Baja. Tu amigo Oscar y Montaño se despide. Un abrazo a todos. Bye. Bye.